Pues de esto hace cuarenta y pico años ya, entonces, bueno, lo que me llevó fue que yo me sentía diferente a los demás, ¿no? Yo me sentía, sabía que era un niño, un chico, pero tenía una parte femenina de chica, de niña, que bueno, que en esos momentos eran primeros de los finales, de los sesenta, primeros de los setenta, pues eso era que tenías que esconderlo, tenías que, no, eso no podía ser porque tú pensabas que eras una especie de bicho raro, de monstruo en aquella época, pues la parte femenina no la podías sacar, pero cuando ya empecé con la adolescencia me di cuenta de que tenía una parte muy de mujer, no existía para nada lo que era el fenómeno drag queen y travestismo, y entonces llevaba como una vida oculta de obre, con diecisiete años, dieciocho, en el que por el día era un chico, un niño normal, que iba al colegio, que luego iba a la universidad porque hice psicología industrial, y por la noche pues entonces me maquillaba, me ponía, pues cada vez iba más exagerado, me maquillaba, me ponía gorros extravagantes, ropa femenina, ambigua, y salía pues por la noche a los pocos locales que empezaba a ver así un poquito de ambiente aquí en Barcelona, ¿no? y claro, con el tiempo me di cuenta que si no hacía daño a nadie no podía seguir viviendo esta farsa, ¿no?, esa mentira, y que bueno, no hacía daño a nadie, pues exteriorizando una feminidad que tenía, y así es como empecé a vestirme de mujer, a mezclar ropa masculina y femenina, y eso ya me llevó, luego me llevó a trabajar, pero en su momento yo iba a todos sitios así, y yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era ducharme, afeitarme, depilarme, maquillarme, elegir la ropa que me ponía, y así salía pues a hacer mi día a día, a comprar, a la universidad, a todas partes iba así, ¿no? Luego ya con el tiempo, con el paso de los años, pues empecé a trabajar, a trabajar de esto, y claro, ahora pues ya no lo llevo a tal extremo, en ese momento era como una rebeldía social, vivíamos en un mundo que Barcelona y España empezaba un poco a abrirse, pero bueno, veníamos de una dictadura y de un mundo donde la mentalidad de la gente no estaba preparada para esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!